Bueno, entramos con esta imagen, es una fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Alcaldía de San Salvador, que están en este momento, o hace unos minutos exactamente, quiero decirles, esto ocurrió hace 16 minutos, donde el Alcalde de San Salvador, junto al Ministro de Gobernación, el señor Durán, están haciendo oficial el cerco sanitario de 48 horas, pero muy probablemente se vaya a extender, son las palabras que está diciendo en este momento el Alcalde Capitalino. Bueno, llama la atención el hecho de que se encuentre en compañía el Alcalde de San Salvador, del Ministro, las Fuerzas Armadas, y bueno, de alguna forma se deja claro la coordinación que hay entre el Ejecutivo y la Alcaldía de San Salvador para la implementación de lo que ha sido denominado como este cerco sanitario, doctor, y bueno, ojalá que esto se replique en el resto de municipios, son aquellos municipios donde los alcaldes han pedido, por supuesto, que se establezcan también medidas, medidas excepcionales, si se le puede llamar de esa manera, para tratar de contener la movilidad y, por supuesto, que el virus esté circulando de un municipio a otro, doctor. No sé, digamos, el cierre de esas calles, ¿qué va a implicar? O sea, ¿qué se va a hacer dentro de ese pedímetro que se va a cerrar? O sea, yo por lo menos no lo sé. O sea, digamos, y te digo, a mí me extraña, francamente, yo entiendo a los políticos, pues, ¿verdad? Y, digamos, por ejemplo, ve uno ahí a políticos rodeados de militares, pero vemos médicos que estén asesorando qué es lo que se va a hacer o algo, pues no. Así que no, creo que sencillamente, digamos, subirse a una moda de estar cerrando calles y con eso, pues, decir que estamos apoyando tal ojalá que aprovechen el cierre de las calles, como digo, para poder hacer las cosas que hace falta, digamos, en el centro de San Salvador, como es sanitizar todas las áreas comunes, sanitizar los mercados, reducir el número de personas y evitar aglomeraciones, ¿no? Hacer, digamos, que las personas hagan bien sus filas, ¿no? Y eso no tiene nada de malo. Para eso no necesitábamos una emergencia y ojalá que dentro de la tragedia que supone la pandemia, ojalá que puedan tomarse buenas decisiones. Quiero preguntarle, doctor, desde el ámbito puramente constitucional, es decir, vaya, ¿el gobierno central pudo implementar una emergencia sin pedir leyes extraordinarias? No, definitivamente, desde un plano constitucional. En primer lugar, legalmente, quien puede declarar el estado de emergencia es la sala de lo constitucional, perdón, la asamblea legislativa. La sala que puede declarar el estado de emergencia y, en opinión de este servidor, inclusive la cuarentena, en los términos que se adoptó, creo que necesitaba la participación de la asamblea legislativa. Creo que todos la hemos aceptado, pues, porque ni modo, porque es lo que corresponde, ¿no? Pero creo que el Código de Salud permite que el Ministerio de Salud establezca cuarentenas o cercos sanitarios de zonas específicas, no para todo el territorio nacional. Creo que esa debió ser una declaratoria por parte de la Asamblea Legislativa, pero bueno, no se dio y hay que ser responsables y, por lo tanto, hay que aceptar la cuarentena, ¿no? Vaya, fíjese que el presidente hacía algunas acotaciones en relación a la decisión que había tomado la sala de lo constitucional, porque el punto es lo siguiente, la sala dice que la cuarentena es obligatoria y debe cumplirse por los ciudadanos, pero en el otro lado de la tortilla dice a nadie pueden detener por andar deambulando en la calle y sin justificación. No, vamos a ver, hay que entender bien la resolución de la sala, ¿no? El problema es que se hacen comentarios en relación de los tuits. En primer lugar, como tú muy bien señalas, la sala ha dicho ya en tres ocasiones que la cuarentena es obligatoria y por lo tanto debe de obedecer. Segundo, la sala dice que una persona puede ser retenida si se cumplen los presupuestos del artículo 136 del Código de Salud y dice que una persona puede ser retenida si se comprueba que esa persona o presenta síntomas o está contagiada o es sospechosa de contagio por la pandemia. La sala ha dicho, esa persona, si se cumplen los presupuestos del 136 puede ser retenida. Lo que no puede hacerse, dice la sala, es ocupar las retenciones, internamientos o confinamientos forzosos como castigo automático. Si quiere hacer eso, tiene que ir a pedir en una ley. Eso es, Josué, eso es, Josué, lo que no se ha hecho, que no se ha llevado por parte del Ejecutivo a la Asamblea un proyecto de ley que establezca que el incumplimiento de la cuarentena por sí mismo motiva un internamiento forzoso. Y es que vamos a ver, si se aplica como sanción o castigo, José, debe de servirse el debido procedimiento y ya. El problema, francamente, es que creo que el Ejecutivo no quiere hacer ese trabajo y sigue deteniendo ilegalmente a las personas. De acuerdo con el último dato que aparece en la página oficial, ya son 2.220 personas detenidas ilegalmente. Esas personas están ilegalmente detenidas. Vaya, doctor, pero para un roto o un descosido, si la sala está diciendo también en la resolución que los diputados deben de legislar para darle esas herramientas al Ejecutivo, está claro que el Ejecutivo tiene facultades para poder pedir o iniciativa de ley, pero, digo, también la sala está diciéndole diputados tienen que legislar para dar esas herramientas si es que se va a llegar al caso de suspender la libertad ambulatoria de alguien porque anda en la calle y puede ser un eslabón de contagio. No, lo que la sala dice debe de regularlo, dice, en coordinación con el Ministerio de Salud. Y es que, francamente, José, yo creo que este tipo de medidas se deben de adoptar en coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo no tiene el conocimiento de cuál es la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo para poder manejar estos temas. Por lo tanto, francamente, yo soy de la opinión que este tipo de medidas deberían de ser iniciativa del Poder Ejecutivo, porque vamos a ver, y si el Ejecutivo, suponte que la Asamblea dijera, va a detener y va a meter preso a todas las personas que estén ilegalmente en la calle, que estén incumpliendo con la cuarentena, y les va a salir el debido proceso. Entonces, ¿tiene el Ejecutivo la capacidad para estar aplicando las medidas cautelares a todas las personas? ¿Tiene el Ejecutivo la infraestructura de dónde va a meter a todas estas personas? Yo no lo sé. No sé si los diputados lo sepan. Yo no lo creo. Esto tendría que ser, con claridad, una iniciativa del Ejecutivo, con todo respeto. Bueno, a ver, la responsabilidad de la salud de los salvadoreños no es solo del Ejecutivo, perdone, doctor, es de todos los sectores, y por supuesto que la Constitución manda a todos los órganos de Estado a colaborar entre sí para el beneficio de la población. Totalmente de acuerdo. Así es. Y la responsabilidad de la salud, no solamente de los sectores políticos, también de cada uno de los salvadoreños en que seamos responsables, ¿no? Y no nos coloquemos en riesgo ni personalmente, ni a nuestra familia, ni a nuestra comunidad. Por eso insisto, José, debe de ser una acción coordinada entre todos los poderes del Estado, sobre todo el Ejecutivo y el Legislativo, pero quien debe de tomar un liderazgo adecuado es el Poder Ejecutivo. Dentro de los causas legales y constitucionales, pero quien debe de tomar el liderazgo es el Ejecutivo. No sencillamente el Ejecutivo decir, ah, no, si no hacen lo que yo digo, entonces no acepto ninguna otra opción y por lo tanto cualquier cosa que me manden la voy a vetar. No, creo que hay que entrar dentro de lo... Si el bien y el objetivo es común, debemos de charlar y buscar cuáles son las mejores vías para poder obtener todos ese objetivo común. Y no sencillamente cerrarnos, ¿no? y empezar a atribuirle a los otros, como grosedamente hizo el Presidente con la Sala de lo Constitucional, que cuando la Sala de lo Constitucional emitió su resolución, que la resolución dice la cuarentena es obligatoria y lo único que necesitan es ir a la Asamblea y pedir una ley, viene el Presidente y ofensivamente le contesta a la Sala que lo que quiere la Sala es matar a cientos de miles de salvadoreños. Francamente, esa es una conducta ofensiva por parte del Presidente de la República. Fíjese que estoy acá, doctor, leyendo un tuit del Presidente porque es la única manera, doctor, que tenemos, el Presidente se comunica mucho por Twitter. Lastimosamente, creo que es el único Presidente en esta pandemia que tiene 14 días de no aparecer en vivo, que tiene tres meses o más de no dar una conferencia de prensa, ¿no? Yo creo que es el único Presidente en el mundo. No, doctor, pero no tiene tres meses, ha dado como cinco o seis cadenas nacionales. Sí, pero eso no es una conferencia de prensa. Vamos a ver, solamente te voy a contar, yo sé que son países diferentes, pero vamos a ver, la señora Merkel sale todas las semanas, habla cuatro minutos por vía electrónica y permite preguntas durante 45 minutos a los periodistas. Esa es conferencia de prensa. Ah, es decir, que no sea solo una comunicación por medio de una cadena nacional, sino que se permitan las preguntas de los medios de comunicación. Eso es conferencia de prensa, ¿no? ¿Conferencia de prensa? Esa es una conferencia de prensa, doctor. Sí, eso es, doctor, estamos claros. ¿Conferencia de prensa? Sí, bueno, lo leo, lo leo. El FMLN y ARENA quieren aprobar una ley a la que llaman decreto de emergencia, pero la única finalidad es quitarnos las facultades para mantener la cuarentena. Buscan subir los contagios a toda costa a pesar de que el pueblo los observa. Ese decreto será vetado, dice el presidente. No, mira, en primer lugar, ese tuit es antes que se aprobara la prórroga de la ley de emergencia que ya se aprobó. Sí, hace tres días. Y yo insisto, sí, pero fue antes de que se aprobara la prórroga de la ley de emergencia que ya se aprobó. O sea, ese tuit, digamos, ya no tiene ningún valor. Pero vamos a ver, pero atribuirle al frente... Perdón, perdón que lo interrumpa, pero sí tiene un valor, doctor, porque en ese mismo momento dice el gobierno continuará aplicando el decreto ejecutivo 19 basado en el código de salud vigente en nuestro país, la constitución de la república y la ley de protección civil, además de garantizar el derecho fundamental del pueblo salvadoreño a la salud y la vida. Sí, pero vamos a ver. Imagínate qué falta de respeto por parte del presidente que le atribuye al FMLN y a ADENA que quieren que los salvadoreños mueran. Yo creo que debemos de aceptar y debemos de partir de la confianza que todos los salvadoreños queremos protegernos y queremos proteger a nuestras familias y a nuestra comunidad. Y digamos, y esa ley de emergencia que se iba a dictar que ya no se dictó y que por lo tanto, digamos, no tiene mucho sentido continuar discutiendo sobre ello porque como dice el refrán popular, si mi abuelita tuviera ruedas hubiera sido bicicleta, ¿no? Así que definitivamente, por eso te decía, el decreto 19 fue emitido previamente. El decreto 19 no fue emitido por el presidente para poder superar alguna actuación de la Asamblea Legislativa y así ya había sido emitido. Pero insisto, el decreto 19 por parte del Ejecutivo no autoriza detener las personas. Ya lo dijo varias veces la Sala de lo Constitucional. O sea, el decreto 19 no autoriza en ninguna parte a detener a las personas de forma automática por violar la cuarentena. Simple y sencillamente, José, en estos momentos no hay ninguna norma jurídica, ninguna, ni en ley, ni en la Constitución, ni en ley, ni en reglamento, ni en decreto ejecutivo que permita detener a las personas por violar la cuarentena. No existe. Y lo que es terrible es que estemos admitiendo que sencillamente porque el presidente lo ponga en Twitter vamos a detener a las personas. Te lo voy a poner en este sentido, te lo voy a poner digamos al extremo del absurdo. ¿Sabes que en Singapur está prohibido comer chicle? ¿Por qué? Porque en su momento al fundador de Singapur no le gustaba el chicle y dijo está prohibido comer chicle. Y si tú comes chicle en Singapur te pueden poner una mula. ¿Te imaginas que el presidente hubiera dicho miren, además de que no se van a hacer churros, no me gustan los churros y por lo tanto nadie va a comenzar, nadie puede andar comiendo churritos y al que no coma churros lo voy a y al que ande comiendo churros en la calle lo vamos a detener. Bueno, pero el presidente no dijo que no coman churros, ¿verdad? Dijo que no se fabrican churros. No, pero vamos a ver, te digo, el presidente solamente puede hacer lo que la constitución y la ley le permite. Yo no creo que eso es tan fácil de entender, Josué. Entonces sencillamente es contar con la ley. Si no tienes con la ley, presenta el proyecto de ley y ya. Vaya, Yo no termino de entender, Josué, por qué el ejecutivo no presenta los proyectos de ley. Mire, doctor, solamente lo vas a en contexto porque me voy a ir a la pausa segunda y solo le leo. Fíjese que una de las críticas más grandes que hace el ejecutivo a la ley que aprobaron los diputados y que estará por llegarle, por cierto, al presidente para su análisis y saber si la va a vetar, la va a sancionar o la va a publicar. Estas dos últimas creo que es casi imposible que suceda. Lo más seguro, como ya advirtió, es que la va a vetar. La persona que transgrede el control sanitario será sancionada de la siguiente manera. Amonestación verbal. La persona será amonestada verbalmente y le será ordenado que regrese a su domicilio. Además, se levantará un acta donde conste dicha infracción el lugar, día y hora, así como el nombre y orden de número institucional de la gente de la Policía Nacional Civil que efectúe el procedimiento. Pero yo voy a la idiosincrasia y idiosincrasia, debo decir, de la gente, que es casi una cosa de cultura, porque es bien difícil, doctor, siempre hacemos lo contrario de lo que se nos dice. Y yo sé que usted no está de acuerdo en esto, pero a veces creo que y nos hemos caracterizado por saber de que siempre lo que necesitamos para poder entender las cosas es el garrote. Entonces, el tema es, doctor, vaya, está bien, la sala no dijo que irrespeten la cuarentena, pero para muchos debilita la cuarentena cuando dice que a nadie se le puede sancionar porque no existe una legislación para hacerlo como usted lo está acotando. y vienen los diputados y sacan una ley en donde dicen que prácticamente hay que aplaudirle al que ande en la calle porque lo único que pueden hacerlo es amonestarlo verbalmente y le digo yo y la gente como sabe y dice no, si lo más que me va a pasar es que me van a amonestar verbalmente entonces salgo a la calle y no me importa si yo ando por ahí siendo un eslabón de contagio como ya está ocurriendo. Se lo dejo planteado de esa manera doctor para que nos ayude con sus respuestas al regresar de la pausa. Ya regresamos.